un plan para atacar y tomar crimea ha sido revelado por lo menos por la parte rusa rusia ha revelado un plan de ucrania para atacar y tomar crimea pero de alguna manera quieren vincular a reino unido y eeuu porque porque el plan de ucrania incluye los misiles de cohetes y los misiles storm shadows británicos misiles que pueden llegar sin ningún problema a toda la parte norte y media de crimea el ministerio de defensa ruso apuntó a que kiev planea atacar la península con estos cohetes tanto de eeuu como los storm shadows señores supuestamente rusia avisa sobre estos planes de ucrania pero no hay nada que avisar porque crimea es de ucrania y lo que se esté utilizando por parte de otros países como de reino unido o eeuu es el equivalente a lo que está usando también vladimir putin con los drones iraníes así que ucrania estaría planeando atacar la península de crimea con estos cohetes aymars y misiles de largo alcance storm shadows incluyendo hasta el puente de crimea el puente de kirsch algo que dejaría por completamente aislado y sería parte de una nueva escalada en la fase de la contra ofensiva ucraniana según nuestros datos el liderazgo de las fuerzas armadas ucranianas estarán lanzando un ataque en el territorio de la federación rusa incluida crimea crimea con aymars y también misiles storm shadow así lo dijo el ministro de defensa sergey show pero ahora rusia ha dicho que esto aseguraría la entrada en la guerra de reino unido y los eeuu a quien le conviene esto creemos que le conviene a ucrania si van a invadir crimea por supuesto y se la van a quitar vladimir putin quizás no sea tan lo más tonto posible como de darlo sin ningún tipo de pelea pero el harto cargo del kremlin ha advertido que esta situación se va a producir fuera de la zona de operaciones militares especiales que entiende rusia es ucrania por eso es que rusia asegura que estas armas estarían fuera de la zona de operación militar lo mismo podría decir ucrania ucrania podría decir que las armas iraníes de los drones que utiliza rusia estarían también fuera de la zona de operación militar y si rusia quiere decir que esto implica la entrada directa de eeuu y del reino unido en la guerra entonces irán también estaría implicado o cualquiera otro que ayude a vladimir putin sabemos que china no ya porque china ha dejado a vladimir putin plantado o como decimos acá vestido y alborotado mientras tanto hubo una explosión en crimea y están viendo cómo está evolucionando un conflicto en crimea que no solamente es un conflicto armado sino también una situación de falta de agua potable algunos problemas humanitarios y por supuesto que no han querido ni siquiera que la onu verdad mucho menos que los cascos azules rusia no quiere que vayan a ver allá para ayudar a crimea crimea se queda sin agua se están yendo han estado pidiendo a todos que se vayan y por supuesto que allí en crimea se encuentran en muchas bases militares como sebastopol en donde salen buques que lanzan luego cruceros misiles de cruceros que caen en diferentes lugares de ucrania y que también amenazan a otros países de la otan como rumanía y polonia de hecho ya hubo una una explosión también que dejó varios heridos uno era un alto funcionario en la región ocupada de saporilla y lo otro fue que ocurrió en simefereopol capital de crimea durante las últimas semanas crimea ha sido escenario de incrusiones con drones del ejército de ucrania y de otro tipo de acciones sobre todo sabotajes a través de partisanos contra cualquier cosa que tenga que ver con la administración prorrusa recordemos que también ya hubo una destrucción parcial del puente de kirch que conecta rusia con la península ya hemos hablado sobre las posibilidades de que si ocurre eso por supuesto un ataque al puente de kirch crimea queda aislada no habría que hacer casi nada no habría ni siquiera que atacar en crimea solamente atacar el puente de kirch y esperar y seguir con otras ofensivas porque ellos mismos tendrían que buscar ayuda y no la van a poder recibir ni de rusia y solamente la podrían recibir de ucrania o de otros países que darían algún tipo de ayuda humanitaria militar y recordemos que cuando hacen ese tipo de ayuda militar entran también todos los militares y por supuesto que tendrían que desmilitarizar toda la zona de crimea en cualquier momento se quedarían sin municiones y algunos dicen que aunque queremos ser un poco anticipados y queremos rápidamente ver algún tipo de ataque al puente de kirch hay muchas cosas humanitarias que también hay que tomar en cuenta como las posibles enfermedades la falta de agua potable y un caos que habría muy grande en crimea no estamos hablando de un pequeño pueblito estamos hablando de una población bastante grande en donde se encuentran también muchos pro ucranianos y por eso es que la demora ha sido pensándolo en todos los aspectos pero luego de esto parece que también acusan a ucrania de preparar una bomba sucia cuando parece que quien lo va a hacer es rusia porque porque rusia ahora mismo se está viendo de una manera fatigada están debilitados están perdiendo señores aunque puedan tratar de parecer lo contrario aunque puedan tratar de hacer algunos lanzamientos de misiles de vez en cuando a kiss drones iraníes etcétera misiles de crucero pero cada vez esas incursiones tienen menos éxito y cuando tienen algún tipo de éxito por supuesto son son los que no logran derribar y que caen generalmente en las estructuras civiles con esto rusia no avanza ni un centímetro señores el que está avanzando kilómetros ha sido ucrania así que el gobierno de rusia que controla crimea desde el 2014 kiev ha insistido en recuperarlo quieren recuperar la soberanía de la zona y consideran esto como un territorio ocupado en la misma medida en lo que lo están varias regiones del este de ucrania así que ataques con misiles aymar y los storm shadows contra territorio ruso significa supuestamente para rusia la implicación directa de eeuu y reino unido esto por supuesto es una forma cobarde decirlo y damos nuevamente el ejemplo de irán acaso también hay una implicación directa de irán en el conflicto con ucrania porque así mismo podrían atacar entonces irán pero no lo hacen porque porque esto solamente es un bluff el comando de las fuerzas armadas de ucrania planean lanzar ataques en territorio ruso tanto en moscú también como en la parte fronteriza y también crimea con cohetes aymars de medio alcance y misiles storm shadow de largo alcance quizás algunos aymars habrían sido ya modificados para que sean utilizados estos sistemas con misiles atacams así que por ahora rusia se ha tenido que estar pasando tratando de frustrar los ataques de ucrania que se realizan en zaporilla y crimea así que por ahora esta es la inversión en ver y la información que tenemos hasta ahora y también parece que rusia habría retirado estaría retirando algunas personas de la planta de zaporilla porque creen que ahí es donde van a tener que hacer una un nuevo ataque como lo hicieron en cacofa antes de la explosión porque porque vladimir putin no tiene como detener la contra ofensiva ucraniana díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal